Aquí estamos en la contada, estamos quitando todos los papelitos Ahí les mostraremos al final cuánto había tantos sacrificios No importa cuántos días de trabajo, cuántos días de trabajo ya le vamos a enfocar Cuántos días de trabajo hay en cada papel en día de trabajo Bueno, hemos terminado de sacarle todo Todo, todo, aquí están unos chavizos Hemos terminado de sacar todo de mi hermano Porque ahorita vamos a contar Vamos a contar Ahí pueden ver Todos estos papeleros que están aquí Están unos sobres que me daban tantos días de trabajo Ahí pueden observar muchachos Saludos, ya les mostraremos a ver cuánto hay Va a demorar un poquito pero Vamos a ver si Saludos hermano Ahí te voy a dar 10 pesos aunque sea para un plato y comida Claro布 Aguilar Vamos a 6,20 Chegamos Gracias.